¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡En esa avioneta no estás hija! ¡León! ¡Pueden estar armados! ¡Suéltame! ¡Hija! ¡Luz! ¡Hijita, espera! ¡Papá, mira! ¡Es León! ¡Papá! 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 ¡Eres lo máximo! ¿Lo llamaste para que venga a despedirse de mí? No, hijita. Él no estaba invitado. Piloto, despede de una vez, por favor. ¡Hijita! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hija! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá! 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 Pequeña ilusión Y cuando escucho tu voz Se alegra mi corazón Porque tú eres mi vida Mi pequeña ilusión Solo quiero abrazarte Mi niña bonita No quiero imaginarme... ¿Qué hace acá? Oficiar joya, qué sorpresa Lo mismo digo Vine a dejar a mi jefe Tenía que hacer un viaje por negocios ¡Tú tenías secuestrada a mi hija! No sé de qué estás hablando, León Luz está secuestrada por la gente de Ramiro Ceballos Ustedes... Ustedes... ¡No se han hecho creer esto! ¡Yo vi a mi hija en la avioneta! ¡Ustedes han planificado este secuestro falso! Luz no está en ese avión Te has confundido Nosotros somos una familia Jamás secuestraríamos a la niña Esto es ridículo ¡Yo la vi! ¡Oficial, yo la vi! ¡Yo la vi! Parece que el deseo de que ella esté contigo Te está haciendo alucinar ¿Te sigue burlando de mí? ¡Basta, León! ¡Basta! ¿Por qué de Sousa le entregó dinero falso a señor Mujica? Para el rescate de la niña ¡Abre! ¿Dinero falso? No sé a qué se refiere ¡Ese miserable oficial nunca va a hablar! ¡Oficial, no perdamos tiempo! ¡Tenemos que hacer algo para detener esa avioneta! ¡Antes que cruce la frontera con mi hija! Le repito La niña Luz no está en esa avioneta A usted se le va a abrir un proceso de investigación Proceso sospechoso De secuestro de una menor de edad Y esta situación se agravará Si comprobamos que la niña estaba en esa avioneta Investigue todo lo que quiera, señor oficial No tengo nada que ver en este asunto Ya verá que si me acusa En menos de 24 horas Yo voy a estar libre ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Eus miserable? ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿Por qué? No sé si voy a poder soportar este dolor Primero fue en luna Y ahora el fruto de nuestro amor La luz que ilumina mi camino Se aleja de mí Tal vez para siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Luz! ¡Hijita! Dios mío Por favor Papito Luna Denme fuerza, por favor Denme fuerza Porque ya no puedo más No puedo más Dime que el ilusión Y cuando escucho tu voz Se alegra mi corazón Porque tú eres mi hija ¿Por qué? Porque tú eres mi hija Dime que el ilusión Y cuando escucho tu voz Y solo quiero abrazarte Como mi niño bonita No quiero imaginarme Mi vida sin ti Tú me haces feliz